Puerto Boyacá, Colombia, baile a mi jubia A orilla de los ríos vive el pescador, en Ciénaga pa'l agua vive el pescador Y la bendición más grande, es su profesión, es un chorro y la atarraya, es su pasión, es un chorro y la atarraya, es su pasión Y con esta cumbia alegre, a bailar, no necesita de anzuelo, para pescar, y si haces buena pesca, vas a gozar, y si tú no coges nada, vas a lamentar La cumbia del pescador, es la danza del amor, y si vas en la canoa, o la atarraya en la flora, y si coges el canalete, a bailar se compromete Y si coges el canalete, a bailar se compromete, en gozar, baila mi cumbia, y tal agua, sigue la ruta, y el pescador, para el sustento, y vivir siempre contento En su vienda de veces, todo es alegría Y cuando hay espacio, solo es melancolía Siempre lanza sus redes, de noche y de día Y por eso el pescador, tiene valentía Y por eso el pescador, tiene valentía Y con esta cumbia alegre, a bailar, no necesita de anzuelo, para pescar, y si haces buena pesca, vas a gozar, y si tú no coges nada, vas a lamentar La cumbia del pescador, es la danza del amor, y si vas en la canoa, o la atarraya en la flora, y si coges el canalete, a bailar se compromete, y si coges el canalete, a bailar se compromete, en gozar, baila mi cumbia, y tal agua, sigue la ruta, y el pescador, para el sustento, y vivir siempre contento Música Música Gracias por ver el video.